Cuando es todo un pueblo el que participa, como es el caso de México, que son millones de mujeres y de hombres que están participando en lo que nosotros llamamos la Cuarta Transformación, es muy difícil que haya desviaciones y que se den retrocesos. Por eso debemos de sentirnos orgullosos. Y esto, a pesar de los pesares, de obstáculos, de la pandemia que tanto daño ha causado, el proceso de desarrollo político en México, de transformación pacífica, porque las tres transformaciones que han habido en México, las tres grandes transformaciones, la independencia, la reforma, la revolución, se llevaron a cabo con las armas. Hubo violencia y muchos perdieron la vida. Ahora no. Es una transformación igual de profunda como la independencia, como la reforma, como la revolución, pero sin violencia, de manera pacífica. Entonces, sí, todos tenemos que celebrar eso.